¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Feliz jueves, ya estamos a ley de nada para ese fin de semana, otro día muy inestable, noten que ya en la zona metropolitana los cielos están nublados, de hecho tenemos una zona de intensa lluvia al norte sobre aguas del Atlántico, así que esto favorece nuevamente el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas durante la tarde. Tenemos humedad, persiste la vaguada y el riesgo de precipitación esta tarde se mantiene elevado de un 50 y hasta un 70%. De mayor importancia es que también muy alto riesgo de inundaciones, especialmente en la montaña y al este de Puerto Rico y de derrumbes, mucha precaución, ayer fue un día muy complicado por las lluvias y esto se puede repetir durante el día de hoy. Las temperaturas máximas de 86 y 87 grados y el mar está muy bueno con olas de 2 a 4 pies. ¿Qué pasará durante el fin de semana? ¿Llega por fin esa mejoría? Pues con esos detalles yo los espero mañana aquí en Noticias con Calle y también en todas las ediciones de Telenoticias. Lindo día.